Hola, buenas tardes. Bueno, les cuento que hoy, que es lo que vamos a ver. Vieron que normalmente para hacer bizcochuelos o cualquier harina para repostería, hoy por hoy está un poquito cara. Hoy vamos a preparar esa harina, la harina leudante, para bizcochuelos, bizcochos, lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Hay galletitas, es una harina de que no lleva mucho y la podemos tener siempre en casa las veces que querramos. Y económica, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a precisar para hacer esta harina leudante? Esta harina va a llevar un kilo de harina común, 3-0, ¿sí? La que ustedes usen o la que es más conveniente para su bolsillo, porque todas sirven, un kilito de harina. Vamos a utilizar polvo de hornear, 40 gramos, ¿sí? Que ahora en esta cucharada sopera vamos a ver cuánto es 40 gramos. Vamos a poner una, dos, tres, tres y un poquito en cucharadas, ¿sí? Bueno, si se pasa en un gramo más como acá, no hace la diferencia, ¿sí? Pero son 40 gramos o bien tres cucharadas y un poquito de la sopera, el que no tiene balanza. Esto lo vamos a agregar aquí. Yo siempre, para las masas, para las harinas, yo siempre meto la mano. Yo siempre digo que no hay mejor ayuda que tus propias manos para ciertas cosas, ¿sí? Esto ya tenemos lo que es polvo de hornear. Vamos a poner, ¿sí? Sal, 10 gramos. Estos sí, nos traten de no pasarse, ¿eh? Son de té, las cucharitas de té al ras serían, 10 gramos serían dos cucharitas de esas, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea. Con la sal, ¿sí? Traten de no pasarse. Con el polvo de hornear, son dos cucharitas al ras de lo que es de té, de sal, el que no tiene balanza. Y lo agregamos. Esto lo vamos a correr porque ya estamos, ya con esto vamos a sacar la harina leudante. ¿Qué es lo que hacemos? Mezclamos. ¿Ven? Es algo muy fácil de hacerlo. Muy, muy fácil. Lo único que sí van a tener, van a precisar es un tamizador o bien algún colador que también lo llaman que muchos tienen de alambre. O bien vieron el colador este de té si no tienen y tienen uno grandecito de esos de té y la pueden hacer igual, ¿eh? Yo siempre digo que para la cocina no hay excusa. Todo nos sirve, todo nos podemos arreglar con lo que tenemos y hacer las cosas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, vamos a tener en un bol la harina ya preparada para tamizar. Y buscamos algo que nos sea cómodo. Yo, por ejemplo, esto me es cómodo, busqué esto. Esto lo dejo a criterio de ustedes, ¿sí? Esto podemos hacer algo, si estamos muy apurados, a ver, si ustedes lo quieren hacer tranquilo, hacen esto y van tamizando. Vamos, ¿bien? Esa es la elección de ustedes. Ahora, si estamos muy, muy apurados, también se puede hacer esto, ¿eh? Se agarra, se vuelca, así es que tiene un tamizador grandecito, ¿vamos, bien? Como el que yo tengo. Entonces, se agarra, ¿vien? Y se te avisa. ¿Ven? Fíjense, es sencillo, es rápido. Y acá ya estamos teniendo la harina leudante. ¿Sí? Bueno, ¿ven esos politos que larga, que se ven ahí? Eso se saca. ¿Sí? Bueno, este ya no se puede tanto, así que lo vamos a utilizar con cuchara. Es muy sencillo, gente. Lo que sí, sucia un poquito la mesada, ¿sí? Por más que trate de ser muy cuidadoso, la harina vuela y el sucia igual. Y bueno, este proceso lo repetimos de tres a cuatro veces, ¿sí? Nosotros ya llevamos, esta es la segunda. Algunas harinas se van a encontrar, ¿sí? De que tienen más suciedad. ¿Vieron como la primera que yo saqué? Se van a encontrar que tal vez venga un poquito más complicado el tema de... Pero no es problema, ¿sí? Si tienen que ahorrar en su bolsillo y tienen que comprar una harina más económica, les sirve en perfecto estado. Más ahora, después de esto, voy a hacer un bizcochuelo y se los voy a mostrar con esta harina. Lo bueno que sale. Vamos a hacer un bizcochuelo de sabor a frutilla. Ahora, terminamos de hacer esto y estoy grabando el bizcochuelo este. ¿Sí? Y bueno, gente, ustedes fíjense que es... Yo esta... Como la harina es... Ya la conozco, la con tres es más que suficiente. Así que bueno, yo ya esto, ya lo tengo. Ya he formado la harina leudante. Fíjense que no queda nada. Más que la harina entre... Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias por mirarme, por seguirme. ¿Vale? Ya he de mí. Gracias por ver el video.